Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, cariño. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya, por fin pudiste, niña, o no pudiste. Bien, pero espérate, quiero matrizarte. Hola, abuelita. ¿Cómo estamos? En camadas enfermitas. Ay, hombre. Ustedes se vienen a las notas. Ustedes se todos también a las notas. Ay, sí, todavía, mire. Pero, los años no perdonan y todos vamos para allá. ¿Es cierto? Sí, todos vamos para estas edades. ¿Y cómo no se ha sentido muy malita? Mientras estos días adelantarse, está bien mal. Sí, ¿verdad? Pero está comiendo y está durmiendo. Comer, que no come. Duerme de noche. ¿Duerme de noche? Ah, pues sí. Hay que pedirle a Dios, que Dios sea quien tenga misericordia de usted. Y Él sabe cómo nos lleva, ¿verdad? Él sabe hasta cuándo será nuestro último día. Mientras tanto, pues aquí vamos a estar. Le hemos venido a dejar unas cositas. ¿Así es, no? Sí, trajimos una cocina para que don Cirilo le pueda cocinar sus alimentos más rápidamente. Es cierto. Y sin mucho sacrificio. Sí. Sí, también le trajimos la lámina para que pongan ahí donde se moja. Sí. Sí. ¿Has dejado? ¿Has dejado? Sí. No, porque no tiene... Y este es el de arriba. Para decirle, abuelita. Y estos son... Estos son agajes. Bueno, miren, los que no vieron los videos anteriores, estos son... Estas son las colecciones con que ellos viven. Ellos son dos personas solitas, su nieto, y la abuelita que está en cama. Y, pues, son personas muy necesitadas, de escasos recursos, y es por eso que hemos venido a echarle esta manita. Esto lo necesitaba don Cirilo, porque en este... Va. Tener a la mano el juego para ser su alienígena. Mira, su hermana va a darse riata con él, si ves que lo puede... No, aquí la había puesto, pero esta es la de arriba, entonces tienen que ser de estas. Estas son las de abajo. No te creo. Estas igual que lo sirven, cutas, ¿eh? Como dijiste, muy pegadas. Cutas y gordas. Ajá. Bonitas. Ay, cutas y gordas. Este va aquí. Ajá. No, aquí. Déjame hice chibolas, yo también. Chibolas en el lomo. Hombre, no va a quicar. Bien. Pero cuesta. No, aquí. No, aquí. Ay, chibolas. No, aquí. Este es el de abajo. Sí, sí. Sí, es de abajo. Ya, aquí. Ok. No, aquí. No, aquí. Abunda, ¿o? Calle. Este creo que es el que va hasta arriba. El último. Ah, tiene los clavitos. Sí. Así yo así lo he hecho con este. Este es un tracerito chiquito, mire, don Cirilo. Para que ponga sus provisiones, sus trastes, y no los tenga en el suelo. ¿En cuánto tiempo llega el pueblo cuando se va a pie? Sí, es que como voy dando la voz, es que como aquí es un camino, pero como yo le digo que aquí es un camino, y mucho me cuesta venir, entonces me voy por todas las calles, pero voy a recargar, como pasa un camino encima, a mí la gente que anda saliendo, compre los jabones, y todo, pero como las facilidades, como les digo, no lo tengo. Ay, Dios. Y cuando lo voy a instalar por una rara. Y cuando lo alcanza un carro, los viajeros no le dan rai, pues. No, no le dan rai, no le tienen que pagar las 35. Qué bárbaros. Ojalá se les ponchan las llantas del carro. Que les vaya la dirección. Vivos, vivos, vivos ahí, porque la Mayló ya está tirando, oíla. Ojalá que ese carrito les dure toda la vida. Que no le dan rai a la gente que no tiene el pasaje. Ay, mire qué bonito. Para que pongan sus cositas, miren. Muchas gracias. Vaya. Y no tienen un favorito para probar la cocina. No, no. Por favor. Ay, qué calor, Dios mío. Estoy haciendo calor. Aquí se suda la anemia aún. Aquí está, miren. ¿Subiste la palanca, Gord? Sí, y vos. ¿Seguro? Sí, y vos, sí. No, usted, como yo a este no le crees. ¿Y cuál es, entonces? No está llegando, Gord. Ojalá la llegue a prender yo a este. No. Ponerle, hombre. Pero dejaste encendido el otro. Milo. Qué bien madre. Yo tengo que saber si esto va a funcionar o no. No te saques. Este de aquí. De ahí es. De ahí es. Ahí está, miren. Yo como en la casa, en chispero, uso estos forros, les tengo miedo. Mira, esa no quiere, ve. Es como está nueva, vos, con eso. Y usted, ¿ustedes ya saben encender estas cosas? Sí, ya la, ya. No había prestado una, la vez pasada. Hoy sí que agarra fuego el cañal, hijos del maíz. Qué mal. Qué mal anda haciendo esta. Está más lo ahí, madre. el otro el otro ojalá lo llegue a encender yo de una sola vez quiero ver cambiar le cambiarle si no enciende cambiar el quemador y no enciende en el quemador se quemaba ahí cambiar de cosa tal vez es la cosa esa muy no hombre o sea bien si hombre como la madre salud Jalú Hoy si mira Hoy si no mira Cuchinada esa Vaya miren Ahí tiene ya miren Su cocinita miren Ya con su respectivo Tambo de gas Y un patrocinador Para lo que cabe De lo del año Venga aquí don Cirilo Venga Vaya para allá Aquí me voy a quedar Aquí también el trasterito El listo de Milo Como sus canales también Que puedo ayudarle a mi abuela Y le está cayendo Porque primero voy a dar Gracias a Dios Porque sin Dios No podemos hacer nada Así es Yo le bendito a usted Porque usted es la propia De este grupo Y también a las personas Que le han colaborado a mi abuela Esta es la mera Mazacuata de ese ensalza Aquí falta más láminas No echaron en cuenta Las que están ahí adentro Va Mailo Mailo Por la mera Mazacuata en salsa Te percúa Zumbadora No hombre Hubiéramos traído Todas las láminas Usted las regó Que adentro hay tres láminas Que no sirven Yo solo traje seis Aquí se van Una, dos, tres No eres un postado Pasaron tres Pero me dio pena Decirle Ah pues entonces no Las voy a comprar Porque la persona Que mandó para la lámina Me dijo Compre todo el techo Entonces lo que voy a hacer es Las voy a pagar Allá en Guaymango Y que se las vean A dejar en una carrerita Para acá Porque no No podemos dejar así A medias Esa cosa Está picada ¿Vean adentro? Ahorita Picado Picado Está Toma Uy Don Chirilli ¿Por qué no dijo? Miren No No Están bien repicadas Y bien repodridas Pero Lo bueno Es que ahí tenemos A la maestra Mire que Ella le A ver Que le va a echar Tres láminas más ¿Verdad? Falta Vale Vale Ya las vamos a pedir Porque para que le pongan Completo Por decir No Se va a estar mojando Bueno Miren La cosa Para ya no alargar más La situación La cosa está así Para ayudar a Don Cirilo Se reportaron Tres personas conmigo Que uno de ellos Fue Orlando Fuentes Que es quien mandó Para la lámina Bueno Como en este caso Se van a sujetar con palos ¿Verdad? No con cosa metálica Entonces trajimos los clavos De lámina Y otros tipos de clavos Que ahí están Solo traje seis láminas Porque eso fue lo que Él me dijo Vino un señor El que le va a arreglar Y dijo seis láminas Está bien Le dije yo Pero ahí estamos viendo Que hace falta Tres láminas más Entonces me voy a llevar El dinero de esas tres láminas Y se las voy a comprar Y se las voy a mandar A Don Cirilo Orlando Fuentes Mandó Ciento setenta y cinco dólares Para las láminas Y cada lámina Vale diez dólares Ahí compré seis Más las tres que faltan Son noventa dólares En las láminas Compramos Tres cincuenta En clavos Son noventa y tres cincuenta Y nos van a cobrar Veinticinco dólares De mano de obra Nos habían dicho Veinte Quince Pero como nos van a poner Las otras Yo le voy a dejar Veinticinco dólares De mano de obra Pues porque no vaya a ser Va por las otras tres láminas Le van a cobrar más Dimos doce dólares Por el trastero Compramos ocho dólares En rinzo Y jabón Y lejilla Y le traje una caja De pollo Que como miran ahí Gastamos Había gastado ciento diez Pero como no había echado de cuenta Las tres láminas Digamos que gastamos Ciento cuarenta Con los treinta dólares De las otras tres láminas Más Diez dólares más De la otra De la mano de obra Porque seguro va a cobrar más Por las otras tres láminas El señor que las va a poner Ciento diez más treinta Ciento cincuenta Ciento sesenta dólares Es lo que gastamos De los ciento setenta y cinco Que mandó A Orlando De Nemeca Esto También DJ Savage Es el que le mandó A regalar La cocinita Con el tambo de gas En la cocina Y el tambo de gas Costaron ciento tres dólares Entre todas Ya lleno Ya viene lleno El gas Aquí está Mira gorda Aquí están los ciento tres De la cocina El cilindro El regulador Aquí están los doce dólares Del transferito Y aquí me habían Facturado sesenta y un Dólares De las seis láminas Y un dólar De clavos Vos pasaste comprando Dos cincuenta más De clavos Y aquí vamos a agregar Las otras tres láminas También colaboró Con Don Cirilo La niña Ella mandó Cincuenta dólares Eso se lo voy a dejar En efectivo En efectivo A Don Cirilo Gracias Gracias a todos Don Orlando Y al otro Que me compró La cocina A Don Sabas A Don Sabas A ustedes Su grupo Y porque ustedes Tienen buen corazón Porque primero Son ustedes Porque si ustedes No hubieran sido No tuviera Esta ayudita Con ustedes A pesar que yo Estoy sin madre Y sin padre Perdido un ojo Y allí estoy cuidando A mi abuelo Sufriendo Con dificultades En la noche Que no duermo Si Don Cirilo Pero Dios Nunca los deja Solo Vaya De lo de Don Orlando Sobraron Le voy a dejar Veinte dólares Que sobraron De ahí Le voy a dejar Los cincuenta dólares De De la niña Judith Cuarenta Cincuenta Aquí están Cincuenta dólares De parte de la niña Judith Y su esposo Y bueno Aquí me quedaron Los treinta Que voy a llevarme Para Las láminas Para las láminas Y le voy a dejar Lo de la mano De obra Don Cirilo Dijimos que Me había dicho Quien se Verdad Le dejo Le voy a dejar Veinticinco Para No se cuanto Le voy a cobrar Más Porque había dicho Quien se Por todo Pero ojalá Que le Bueno Si le cobra Veinte Usted Dele los veinticinco Por pobrecito El señor Esto es Para la mano De obra Esto no lo voy a poner En otro lado Ya sabe que usted Son veinticinco dólares Para el señor Que va a hacer El trabajo Y Savage También mandó Para Estarle comprando El gas Por varios meses Prácticamente Hasta que termine El año Entonces yo voy a estar Comunicando Con él Para cuando Se le acabe Usted me llama Y yo se lo mando Yo se lo mando Entonces Yo voy a estar Pendiente de eso Para que él No tenga esa pena Usted solo me dice Como los de las motos Vienen hasta acá Ahí le vienen A llenar Este El tambo Del gas Entonces Yo creo que Me expliqué Orlando Fuentes DJ Sabes Y Judith Vázquez Se ayudaron A Don Cirilo Con la lámina La cocina Y otras cositas Que le trajimos Por ahí Y vamos a Pagarle Para que alguien Lo haga Porque obviamente Él no lo puede hacer Así es que Muy agradecido Con ustedes Gente Por colaborar Con Con Don Cirilo Y su abuelita Que Dios les bendiga En gran manera Les agradecemos De todo corazón Sabemos que Lo hacen así De todo corazón Ustedes Lo que envían Para las personas Más necesitas Así es que Este ha sido Creo Nuestra parte Aquí Y pues Si alguien Mandar algo más Para ellos Pues podríamos Volver a visitarlos Pero eso Pues solo ustedes Lo van a dar Cuando ustedes Lo hagan Pues nosotros Con gusto Venimos Así es Así es Don Cirilo Pues Ahí tiene mi número Cualquier cosa Usted me llama Y este Mire vaya Un día de estos Por unos sueros Que ahora Como venimos De Sonzonate Ya no pasamos A la casa Así a traer nada Entonces vaya Por unos sueros Para su abuelita O si de repente Va la niña Juana Cree que se los puede mandar Con ella La niña Juana La de Don Galicia Usted Ahí está mi suegro Siempre Bueno entonces Nos vamos a despedir De este verdad Don Cirilo Pues ya miren Ya primeramente Dios ya este invierno Nos va a estar mojando Y pues ya sabe Verdad Que Dios No nos desampara Siempre hay que darle Gracias a el verdad Por todo Verdad La misericordia Que el tiene Para con nosotros Así que nos vamos A despedir De este Gracias Milo Verdad Y gracias Karina Por siempre Gracias a la gente Que ayudó A Don Cirilo Y gracias Verdad A DJ Savage A niña Judith Y a Don Orlando Y a Don Orlando Muchas gracias Dios le va a bendecir Y multiplicar Verdad Así es Nos vemos Se cuidan Vemos Bendiciones Yo si enfoque A la abuelita Ella está todavía Ahí en su camita Esperamos en Dios Que sus últimos días Sean un poco Más llevaderos Y pues nosotros Encantados De vez Le pude ayudarnos Si lo oiga Vemos Cuídense Bendiciones Entonces le voy a mandar Las otras láminas Para que el señor Que venga Pretty woman Walking down the street Pretty woman